Calita Tumbes es uno de los lugares turísticos más importantes de la zona costera de la región. Sin embargo, sus playas no están ausentes de los problemas generados por la contaminación y la basura. Por ello, alumnos de la escuela del sector participaron en actividades de limpieza. Son niños, pero están conscientes de los problemas medioambientales. Por ello, se pusieron guantes y participaron activamente en las tareas de limpieza de esta playa. Un lugar de alta demanda turística y gastronómica. Lo que más han encontrado son los materiales de construcción. Se encontraron plásticos, botellas, aluminio, de todo un poco. Fueron 56 alumnos de quinto octavo básico de la escuela de Tumbes quienes participaron en la actividad. Meticulosos y concentrados enviaron incluso un mensaje a quienes contaminan. Que no se den basura porque se viene la playa hermosa y viene para bañarse y disfrutar. Hay que cuidarla. Sí. Es que las cifras impresionan. Lograron retirar más de una tonelada de basura acumulada en la playa. Tarea titánica para estos alumnos de una escuela que cuenta con certificación ambiental. Y hoy ha sido un buen día. Estoy muy contenta porque los niños, no tan solo del taller, sino que se invitó a todos los alumnos a participar. Y en realidad tuvimos bastante apoyo de ellos y ellos estaban muy contentos de participar en esta actividad. Hay una buena cantidad porque también hay que... La idea de esto es que se trata de que cómo esto se traspasa de información de los niños a los padres para que no vengan a ensuciar. Y principalmente un llamado a los visitantes a la caleta Tumbes de que se lleven todo lo que traigan. La próxima actividad de limpieza en este lugar se realizará durante el mes de noviembre. Ellos esperan al menos no encontrar otra tonelada más de escombros y basura.